En segundo lugar, ponemos nuestra principal opción del secretario municipal, con respecto a verificar todo el aspecto político de las diversas administraciones, inclusive esta administración, con el objetivo de prestar un buen servicio a la comunidad. En primer lugar, voy a mencionar que el día 14 de enero de 2012, yo anteriormente era voluntario presentó un acta, donde prácticamente hago con gusto, de que la administración anterior nunca presentó documentos físicamente, no se tuvo a la vista, y que en un momento dado prácticamente desde este momento hay ciertas inigualidades, yo como contrario subió un documento, pues tuve que mencionar un acta, que aquí tenemos a la vista, y que procedo en este momento, voy a entrar a la vista de todos ustedes, prácticamente en este momento en su función, con aspectos políticos, posteriormente hemos verificado todos los documentos que le extraen a la tarjeta, es más, hay ciertas anomalías, pero aquí las hemos verificado, en cuestiones de, prácticamente las concesiones, contratos y todo lo relativo de los documentos jurídicos, donde variadamente en su propio momento quizás se revoque, esta es nuestra función como Secretario Municipal, a la vez que se han visto diferentes anomalías, competencias del donativo secretario, que no la carga de los documentos jurídicos, pero va a subir más de dos o tres funciones, también en el caso de, eh, plazas faltadas, en su biografía también se va a entregar los documentos relativos, y esto pues prácticamente es nuestra función, de, eh, catorce, para atrás, verificar aspectos políticos, en el quince, para acá, es rectificar todo eso, eh, todos estos aspectos que se han violado, en un momento dado, solo, para dar un asunto específico, un contrato de posesión de, eh, servicios públicos, prácticamente está violando el número 72 del Código Municipal, y prácticamente estamos fuera, por lo tanto, la función del Secretario Municipal, eh, beneficio de la comunidad, por supuesto, una administración transparente, eh, vemos la necesidad de, eh, brindarles un buen servicio, por supuesto, con los salvadores, en cualquier momento, pues, ustedes podrán manifestar en el Cristo Cristo, y estamos, eh, en primer lugar, a la ronda de los hijos de los cristianos y de los un buen lugar de los cristianos. ¡Gracias! ¡Gracias!